Llevo la vida de un triste payaso, te ríe por fuera y llora Voy a ver clips 15 minutos, 15, para que te quedes callado, para que te metas el dedo al culo Eso es una mujer con talento, no como la que tenías que solo sabía pedirte viajes y conciertos Además de bailar timba con tu mejor amigo Y después, me largo Igual mujer, ya lo que quieras hermano, lo que quieras Me pregunto si será un personaje o realmente será así Te quiero chupar tu pinga Escucha Pepita, hay hombres guapos, escucha Pepita, hay hombres guapos y está cubano Oh, estás con puro guapo en este disco, ¿qué sientes? ¿Qué es lo que es un puro guapo ahorita? Espera, voy a sacar las galletas Y ahora citas con puro guapo ¿Lo ves? Aquí no hay cartel alguno que anuncie este plan de desvío vehicular próximo para el día lunes ¿Qué estaban haciendo? Aquí no hay cartel alguno que anuncie este plan de desvío vehicular próximo para el día lunes ¡Pum! ¡Concha tu madre! ¡Me jodes! ¡Pum! ¡Uppercat! Los del sindicato Hola Cholito, ¿qué opinas de que Quinn dijo que Miracol y Topson son bajos? ¿Cuánto robaste cabeciguo? Este ya lo hemos visto cien veces gente, ya no se pasen pues ¡Ah, la mierda! ¡Ah, debe ser algo malo! Dark Master, ¿a qué está Dark Master? El que me para diciendo huevada y media Doc, ¿se puede quedar embarazada si tengo roces? Soy virgen A ver, en mi época, en las épocas del reggaetón La cagada a tu mujer No, no, no O sea, a ver Si tienes roces en muy poco ¿Cómo respondo esto? Se suelta su... Esto me gusta, estos perritos galgos, primo ¿Por qué no te rindes? ¿Por qué él nunca lo hizo? ¿Qué tanto es ese perrito galgo? Depende si es roce con o sin ropa Mira, oye Venga, tiene que haber para considerarlo como infidelidad Oye, qué gozo ese perro, primo Mira ese perro galgo Ese galguito mínimo 500 de los verdes Sí, mínima Y tu perro esforzándose para respirar, qué asco Ese galguito sí lo vale, a ese sí me lo compro, papi Que coma Gastas mucho en las apuestas y crees que puedes recuperar ese dinero apostando un poco más Te ayudo a reconocer si tienes un problema de adicción, también llamado ludopatía Sí, lo tengo ¿Piensas mucho en apostar en las casas de apuestas deportivas, en los bingos, en los casinos, de forma presencial o virtual? Sí Este es el pensamiento recurrente y el deseo intenso de consumo Ya Muchos incluso dicen que pueden escuchar las monedas y las chicas Mientras el rosquete de tu perro solo sabe dar vueltas como cocudo y obrodercito A veces Sientes ansiedad, problemas para dormir, irritabilidad o dificultad para concentrarte cuando no pudiste ir a apostar Sí Pueden ser los síntomas del síndrome de abstinencia El monto de la apuesta se fue incrementando a medida que sentías placer al apostar Sí Evades tus problemas y sientes que lo único que te trae felicidad es apostar No sé Sí Cuidado La ludopatía es una enfermedad Es cierto Nosotros estamos para ayudarte Gracias, Pablo, es cierto Es cierto, chicos, hay que controlarnos hasta yo He cometido muchas veces ese error, así que ¿Por qué voy a mentir, hermano? ¿Por qué te voy a decir, no, que yo lo controlo? No, no, hermano La verdad es que a veces no lo he controlado Muchas veces le he cagado ¿Todo sale el morfing ahí? Porque, análisis implicante El morfing es de agua y el hemor de fuego También es de fuego Claro Dos por uno Pero, ahí te encontré el disruptor Ah, es que la electricidad dice Claro, la electrocuta Claro Esto es un tarao, güey Ay, yo le había dicho Calla, tarao ¿Qué chuchas el treno con el fuego? Lo hubiera dicho Sobre la infinidad de la madre de sus hijos El cuto Guadalupe señaló que había conversado con Charnín Castro Y que ya la perdonaba Además, resaltó que la fe del cuto sigue intacta ¿Qué hago? ¿La odio o la gran duda por encima de todo? La soberbia, la arrogancia no te lleva a nada Yo no soy nadie para decir Poderme llorar y echarle toda la culpa a ella Somos seres humanos Se critica al hombre y a la mujer de la misma forma Asebró el exfugolista de Universitario de Deportes El proceso de recuperación de la chuma Igual eres guapo Paranáico esquizofrenia De todo se quejan estos imbéciles El Auronplay a los 11 minutos Hermano Es diferente, pez hermano Acá no dices que yo tengo mi llamita Mis choclitos Tengo que recoger mis semillitas Tengo mi... El pelo lo tengo que sacar Puta madre Está medio gozo creo A ver, a ver Gozo creo la flaquita Que te perdí el control Ya no hay escape Calla Que tiene él Que no tenga yo Él si puede ir a un día Y él no hizo 3-2-2 Está encajado Ya no saben qué hacer Gente, tengo una pregunta ¿Cómo es que has hecho algo Para costear todos sus gastos? O sea Tengo entendido que el huevo No es ni mierda O sea No he estudiado Ni siquiera una cabera técnica O sea No es ni mierda huevo No es profesor No es nada Simplemente es un payaso virtual Nada más Pues yo me pregunto ¿Cómo hace para pagar tetas operadas? Para comprar bolitos de concierto? ¿Cómo hace para viajar? Darse el lujo de ir a restaurantes VIP Cuando el huevo solamente ha generado En toda su vida Disque profesional 6.832 dólares Y dice sus seres insignias son Morphling, Pantoy y Aerocopter Oye hermano O sea Normal te acepto que hagas bromas Te acepto que hagas bromas Con huevas que no sabes Cuando jugaste esos giros tú Te acepto Normal que digas Que gané solo 6.000 dólares Que no tengo carrera Ni carrera técnica Pero que te burles De mis héroes signature Que son la Phantom El Morphling Y el Gyrocopter Ese es porque tú Nunca me has visto jugar hermano Que risa huevo O sea Ahora los que estoy retirado Son una caca ¿Qué tiene que ver? Liga Pro Gaming Que asco Ya A ver El punto es acá Si el huevo no es mierda Y solamente ha generado 6.000 dólares A ver muéstrame un vídeo Donde juegues el Morphling Y analicemos puntos De lujo O sea acá tengo La mayor teoría de todos Y es que realmente Gente yo pensé que era joda Pero realmente su padre Le compró alguna empresa A ese imbécil de mierda O sea no hay dudas Porque el huevo no sabe hacer nada No es ni mierda Es un inútil No sabe hacer ni mierda Solamente le das a sus apuestas A esas fijas huevo Y saben cuando es fija huevo Cuando la ganancia es de 1.01 huevo Que es esa mierda huevo Que asco Ahí dice fija todo el imbécil Camos los cerditos No IW o no te engañes No te retiraste Te banearon Por ser un cholo imbécil Yo si me acuerdo De esos tiempos Donde jugabas giro y vito Eras como un handicap En contra para tu equipo Que tiempos Buenas noches cholito Amanerado Que no puede golpear A un cara de nudo de globo No puedes aceptar la verdad Cholito imbécil Y güey dije Papito papito Por favor papito Por favor Nunca más me vas a entrar A todos papito Por favor Perdón Hermanito si eras tan gozo Como dices Cuenta cuantas ejidas Recibiste de la mano de Gab En cuanto hostiais Ganaste yo brodercito Por favor Cómprame un restaurante papito 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 Por favor papito Cómprame un restaurante Dame una casa Lo voy a vender papito No hay más no Ay para las cosas de todo Es ir con check Madre vera Yo tengo Cholo de mierda Mi laptop Pa que veas Es la VROGFLOW X3 La VROG La VROG Lo compré en el 2021 La VROG Cholo Gran Quien vas a decir ahora Dime Quien vas a decir Dime Ah Quien vas a decir La VROG No 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 conozco la verdad La DOG La DOGFLOW A ver hermanito Escúchame Se ha costado tu laptop 3000 soles Se ha costado 6000 12000 15000 18000 21000 Tu crees que eso es algo bueno Tu crees que porque costo 21000 Y no costo 5000 Significa que eres mejor Que tienes plata Algo Y por ultimo Si vas a mostrar tu laptop Tu disque laptop Porque no muestra Sus especificaciones técnicas Osea Quien te muestra y dice Tengo tal laptop En vez de mostrar Brother mira mi laptop Aquí esta Para que veas Mira sus especificaciones técnicas Y lo pones Desde tu prueba PC Pones ahí Las specs Y nos muestras Lo que yo quiero decirles Porque no es responderle a el Sino contarles Mi hermano Mi viejo a mi No me da ni No me da ni luca Porque Simplemente es algo que Como yo les he contado Muchas veces Yo he quedado con el Eso hace muchos años Y mi viejo a mi Nunca me ha mantenido Desde hace 10 años Siquiera No me mantiene No me No me No me da Como se dicen Empresas Hoteles Casa No me da nada bro Y no Tampoco le pido nada Porque no No es lo que yo he quedado con el Si me diera algo Te diría Oye hermano Si puta Mi viejo me da plata O sea Tampoco tendría algo de malo O sea ¿Por qué tendría que ocultar Algo que es normal? Yo estoy seguro que acá Al 80% Sus viejos todavía Le siguen ayudando en algo Y eso es normal ¿Qué tiene de malo? Ok Entonces ya te estoy diciendo Si tú me dices Y el restaurante Y esto y el otro Ya te estoy diciendo la verdad Mi viejo no me ha apoyado Con ningún look a nada Ni nada Segundo bro Si yo he ganado acá 6.800 dólares Imagínate que hoy he ganado 6.800 dólares ¿Qué problema Manu? ¿Qué tiene de mal? En su momento O en algunos momentos Si he ganado buena plata Y así como he sabido He malgastado la plata También he tenido plata En algún momento También en algún momento He estado misio He estado con Luca Si trabajo o no O tengo una carrera técnico O no tengo Pues eso es una pena Para mí Según tú Pero normal Pues hermano O sea ¿Qué problema? O sea que eres un serrano Independiente Y autosuficiente Ya Te dije Te dije ¿No es cierto? Solo es joda hermanito Yo es Dice Van Der Kispe Kama Ya Peor a ti Te dije Una semana No vuelves Concha tu madre Ya Ahora vas a tener Que comentar Con tus videos Yo siempre he tratado De ser inteligente En las cosas En las pocas cosas Que he hecho O sea Según yo No digo que lo he logrado Pero por ejemplo Esto que ves acá De la liga pro gaming Es una Ha sido una Ha sido una De las primeras ligas En Perú Que ha habido Antes de ESB Casi a la parte 4D Cuando 4D No era 4D Y hemos tratado De sacar torneos Y cosas de esas Entonces Esto era un trabajo Para mí O sea Yo iba siempre A la LPG Sacábamos torneos Sacábamos sponsors He ido a hablar Con el manager Con el gerente De 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 Movistar Hemos ido Hablar con el top De PepsiCo Hemos ido muchas veces Porque yo Con Luis Carrillo Que era el jefe El dueño Puta Era su mano derecha Entonces Íbamos a otro lugar Íbamos a otro lugar Hemos viajado En Buenos Aires Con el gerente De Movistar Hemos ido a ver Un festival de videojuegos Hemos hecho muchas cosas Chéveres Pero eso Eso era parte De lo que yo hacía Bro Entonces Yo Así tú digas Que no he hecho nada Lo que sea Dentro justamente Llevo más de uno año De tier 3 Y no me has dado Ni un puto beneficio Así que lo único Que puedo tomar Como beneficio Es interrumpir Tu speech CHO Entonces Este Claro Era su CPP Ya Si quieres Dilo así Entonces Entonces A pesar de no tener Nada Como tú dices No soy nadie Soy un don nadie Igual Prácticamente Me he inventado Mi propio trabajo O trabajo De algo que a mí me gusta Y lo he logrado bien Lo he hecho chévere Hay muy pocas personas Que por ejemplo Acá dice que yo soy una caca Como dice él Que tier 3 LPG ¿Cómo es que? Bacán Y me dice ¿Cómo es que gana? Mira ¿Qué hace Smith Evander Kispe Kama? No sé En su trabajo día a día A ver Vamos a tratar de No menospreciarlo Y tratar de adivinar ¿Qué hace? Porque primero Está más que claro Que este es mi CPP Es mi chupapingas ¿Ya? Segundo Asumimos Que este huevón No es profesional ¿Por qué? Porque por su forma De hablar Por cómo es Cómo se trata de jactar Que trata de mostrar Su Asus Rock Si él fuera profesional Ya lo hubiera dicho Hubiera agarrado En cualquier video Hubiera dicho Yo soy ingeniero de minas Y tú eres una caca ¿Tú qué eres? Entonces Asumimos que no es nada A lo mucho tendrá Una carrera técnica ¿Cuánto gana Smith Evander Kispe Ahora al mes? Vamos a asumir ¿Cuánto está el sueldo mínimo? Como mil lucas ¿No es cierto? Vamos a asumir Que Smith Evander Kispe Trabaja Si es que trabaja Vamos a ponerle Que ya es trabajador Que es trabajador Que está en su planilla Y que es un técnico Que pues Tiene un trabajo estable Y bueno O sea No estamos siendo cagones No estamos diciendo Que es un vago No estamos diciendo Que es una caca No estamos diciendo Que es ni mierda Digamos Que siendo prudentes Tratando de No ser cagones Que gana dos mil lucas A ver Mira hermano Te voy a decir algo Que nunca le he dicho A nadie Yo en estas LPG Que hice analista Si ustedes me ven O ven las antiguas LPGs Yo era de estos brothers Que cuando tú veías La liga pro gaming Yo estaba O bien casteando Una partida O bien Haciendo algunos De los programas Como Dotazón O algún programa De estos ¿No? Chéveres O algún O por ejemplo La cobertura al TI Cuando viajamos al TI Algunas huevas O simplemente Estaba de analista En Pixivans Así como a veces Están en ESB ¿No? Yo hacía eso ¿No es cierto? Y ahí es donde Aparece esta huevada Que dice LPG Analista 1, 2, 3, 4, 5 ¿No es cierto? Mira hermano Me sentaba ahí Y veía un VO3 ¿Ya? Me veía un VO3 ¿Ok? Veía Digamos que Los inicios de Viscouse Contra No sé Pues imagínate El Moon ¿Ya? Era un VO3 Que digamos que Acababa 2 a 0 Por Viscouse Digamos Yo estaba ahí 10 minutos para el draft Del game 1 10 minutos para el draft Del game 2 Y despedía 5 minutos O sea Estaba 25 minutos ahí Ponte ¿Ya? Por esos 25 minutos A mí me pagaban 700 soles ¿Por qué? Porque yo me ponía un precio A mí mismo Trataba de ser De hacer mucho trabajo Por detrás Research Todo Me encargaba de otras cosas Y me daba mi propio valor Hay muy poca gente Que le pagaban así Por un VO3 Puta Son pocas las personas Que algunas yo he visto Como Choco O otras personas Que cobraban así Habían otras personas Que les pagaban 100 soles por VO3 50 soles Habían personas Que lo hacían gratis Cada uno en su momento ¿Entiendes? Entonces Ponte hermano Yo Casteando 3 VO3 ¿Ya? 3 VO3 Ya ganaba más Que lo que tú ganas Ahorita al mes Entonces Cuando tú vienes Y tú me dices Brother Eres un don nadie ¿De dónde sacas plata? Yo veré Estaré estafando Seré un carero Seré un cobrador O lo que sea De combi Lo que sea hermano Pero Puta Yo hago lo que yo quiero O sea Eras estafador Ya Eres estafador Sí Lo que tú digas Pero viene un baboso Con su carrera de cenatino Que eso Si es que la tiene Porque le acabamos de inventar una carrera Se viene a cagar de risa Diciéndome Ja 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 ¿Qué haces tú huevón? Puta ¿De dónde saca plata este huevón? Mano ¿Pero qué te importa hermanito? ¿Por qué no trabajas tú? ¿Por qué no tú avanzas? ¿Por qué no tú no sales adelante hermano? ¿Y por qué tú no? Así como yo Te vuelves un estafador Y cobras un día A un huevón de una empresa Le cobras 15 mil soles Por un trabajo de supervisión De un mes y medio Haciendo una chamba Que otra persona no lo puede hacer Porque no sabes Porque tu cerebro lleno de caca No da para eso hermano Aparte de eso hermano Yo en un momento tenía Tu viejita también gana dinero Haciendo lo que le gusta Aparte de eso hermano Yo en un momento Era el manager de la LPG El eSports manager Y mi sueldo ahí Estaba por encima De los 5 mil soles al mes Solo por ser el eSports manager Buscaba en propia chamba Cuantas veces Reuniones con este huevón Les demostraba Que yo era realmente Un brother Que estaba inmerso En los videojuegos Que prácticamente respiraba De juegos Y no solamente de Dota Entonces cuando viene un brother Y me dice Mano jajaja Que no tienes nada Me da risa y guito Dándole explicaciones A un huevón Que seguro es un vago Mantenido sin vida Explicaciones a un huevón Mano ¿Tú crees que le estoy respondiendo a él? Verbalmente Para mí él es un inválido Entonces no podría responderle Esto yo les estoy contando a ustedes Así como el otro día Les conté acerca de una de mis ex Así como cuando me da la gana De abrirme Me abro Y les cuento algunas cosas Es así Pero no les cuento por otra cosa No Iguo No te creo No es que hermano No me tienes que creer No Si no quieres No me creas O sea Cada talento recibe cierto pago ¿Entiendes? Pero puta Estos los talentos Por castear Una semana y media DTI Se llevaban puta 3000 dólares Y esos son los pagos Que les hacen a los casters Puta Un caster en inglés A Tobey One Solo por castear la final Solo por castear esa final Le daban 20 mil dólares Entonces Tú vas a venir a burlarte De una persona que hace eso Normal papi Búrlate Pero Es mi demanda el quispe A ver ¿Con qué te estás burlando hermano? O vas a venir a decir Que eres astronauta Que acabas de regresar De la estación espacial O sea ¿Con qué cara te estás burlando hermano? Entonces Antes de burlarte De mí De mis ganancias Cada quien parte su camino Y cada quien toma la decisión Que quiera Si tú eres feliz Siendo profesional Chévere Si tú eres feliz Limpiando waters Chévere Si tú eres feliz Siendo con nadie No hay problema Pero yo Me siento contento Con lo que he hecho Hasta ahora en mi vida Yo me siento muy afortunado Sin llorar cholito Tengo amigos que son De mi colegio Mejores amigos Que son profesionales Que son exitosos Y que obviamente De alguna manera u otra Los envío de una manera sana Porque han llegado muy Son unas personas muy capas ¿Entiendes? Pero ellos también a la vez Me admiran a mí Porque muy pocos O casi nadie de ellos Ha podido cumplir El sueño que ellos querían ¿Entiendes? Todos han seguido esa corriente Y han seguido estudiando Y les va mucho mejor Por algún lado Pero por otro lado también Sí obviamente me envidian Entonces Amigos igual mi marido Juan Gabriel Y son jodas del stream Y la gente lo lee Y la gente se ríe Y dice Ja 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 Puta que de nuevo Lo estamos jodiendo Este chorito Que esto que el otro Y está bien Se entiende eso en el stream Pero eso es cuando pasa el stream Tú tratas de joderme Y yo trato de leer Hacemos chongo Blablabla A veces estoy jugando un Dota Y me llega el pincho Te respondo A veces no Entonces eso pasa en el Dota Me parece o dijo Que lo envidian XD Ja 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 Que falta Se paso De quer palo Este Toriguo Pero cuando acaba el Dota Cuando apaga el stream Perdón Cuando apaga el stream ¿Cuál es la realidad hermano? Pequeño de oro Tú me jodiste Se cagaron de risa Chévere Pero cuando apaga el stream ¿Cuál es tu realidad de vida? De la mayoría Porque hay muy pocos Que pues Pero tú acabas stream ¿Y qué tienes que hacer hermano? Probablemente tienes que ir a tu estera Tienes que ir corriendo rápidamente Tienes que tomar tu mototaxi Tienes que ayudar a tu viejo A recoger los toldos Porque mañana les va Blablabla Tienes que ir a tapar A los cuyes Porque les va a pasar la helada Tienes que hacer muchas cosas hermano Entonces ¿Tú crees que yo me voy a sentir mal Si yo sé la realidad De la mayoría de la gente aquí? O sea ¿Tú crees que realmente Un huevón que a mi lado Es un clown Es un payaso Me va a hacer sentir mal? Como por ejemplo El Smith de Van Der Kispe ¿Tú crees que realmente Una persona que No lo conozco en persona Que nunca lo he visto Que encima sé que en el fondo Él es mi fan ¿Tú crees que realmente Yo me voy a sentir mal Por él? Es imposible hermano Claro Si yo quiero ahorita Puedo decirte ¿Sabes qué Smith? Te voy a retar acá Concha tu madre Vamos a hacer versos de altura Versos de dicción Y encima Vamos a jugar a un puñetazo Vamos a jugar A Lapos El concurso de Lapos Si yo quiero un día Hacer chongo Digo eso hermano ¿Y tú qué vas a decir? Le dolió Ahora sí Y si no quiero hacerlo No lo hago Entonces Si yo quiero Está en mis manos Crear el show O no crearlo Entonces Cuando veo que es un pesuñento Que huele a queso Que huele a caca Como el de Smith de Van Der Ni le hago caso Pero cuando veo que es un huevón Que sabe poder chévere Que es de puta madre Puta A veces le paro bronca A veces le paro bronca Y le digo Como en algún momento Por ejemplo Le paré bronca Al invoque Dota Hasta que se puso vagina Ya sé ¿Quién es el que termina perdiendo? Yo hermano Yo apago este Y me pongo a llorar A lo único que suelta Me han dicho Me han dicho gordo Me han dicho pelado Me han dicho que puta No tengo rayas en el culo O sea Me voy a poner mal huevón Me voy a ir temprano A descansar ¿Ok? Me llevo la vida De un triste payaso Que ríe por fuera Y llora por dentro